Por Dios, el rayo en la avenida, a la vera en mi corazón... ¿Ganadoras? Sí. Primero, Mirta, 495, Joaquina, 276 y Carla, 767. ¿Repito? Por favor. Mirta, 495, Joaquina, 276 y Carla, 767. Perfecto, perfecto. Ahí está. Las tres ganadoras. Las ganadoras tienen que venir el lunes. El lunes. El lunes, el lunes, ¿eh? A retirar el premio. Sus paquetitos. Aquí presentes. Acá están los regalos, ¿eh? Y, bueno, gracias, gracias a todos por también acompañarnos. Así es. Sobre todo en las Oporto. Así es, por donarnos. Y vayan a comprar a las Oporto, ¿eh? Sí, vayan. Así es. Pellegrini, 1320. Pellegrini. Horario comercial. Horario comercial. Allí están las Oporto, Amelia y Yamila, atendiendo a toda la gente. Así es. Bueno, señoras y señores, 379-485-5602, el mensajero de texto para comunicarse con nosotros. Vamos a presentar oficialmente, ¿te parece, querido Oscarcito? Al señor Matías Gómez. Matías, acercate un poquito para acá. Un poquito más. Así es. Ah, y vos te vas a ver. ¿Se ve? Un poquito más. Más, 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 más. Más, 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 más. Ahí está. Mirá, espectacular. Buenas tardes, buenas siestas para todo el mundo. ¿Cómo estás, Matías? Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Néstor, la verdad, de estar acá compartiendo como una excelente persona como sos. Bueno. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y, bueno, presentando este nuevo video. ¿Primer videoclip? Primer videoclip. Así es. Primer videoclip. Y la verdad que está teniendo sus frutos muy felices, muy contentos con eso. Bueno, grabado íntegramente en las calles de Corrientes. Así es. Se agravió un poquito la locura del video, ¿no? Sí. Fue una locura eso, la verdad, porque todo el mundo, ¿qué haces este loco en la moto? Saludando. Te juro, pero nada, no te importa nada. Y decinos, Matías, ¿por qué seleccionaste esos lugares? ¿Pensaste llegando? Dijiste, bueno, Corrientes será. Sí, Corrientes, por ser nuestra ciudad más que nada. Ah, aparte, ¿qué más podemos pedir? La costanera esa nuestra es, la hermosura. Muchas veces no se da cuenta de lo que tiene acá, porque somos acá, digamos, pero el que viene se queda loco, la verdad, con una costanera así. Bueno, y también en Gino Café. En Pedacito Gino Café, exactamente. Y en Gula Café al Paso también. También. Son gente que me apoyan ahí, digamos, en esta carrera, así que le seguimos armar un poco de novela ahí. Claro. Matías. Con el amigo Máximo Vargas Gómez, que es el productor del video. No, muy lindo, muy lindo el videoclip. Y también, obviamente, ya tenías, ¿qué tienes tú? Fue el primero, ¿no? Exactamente. Suena en todos lados. Gracias a Dios y a la gente que nos acompaña. Sí, está sonando los boliches en las radios también un poquito de la ciudad. Ahí vemos parte del video. Ahí estamos viendo. Ahí está la moto. Que lo pueden encontrar. En YouTube, sí, como lo estabas por decir vos. En YouTube está en tu página oficial de Facebook también. También, sí. Matías Gómez con Z Oficial. Matías, sí, YouTube, sí, tenés razón. Pero después están las otras redes sociales que son Matías G Oficial. Twitter, Instagram, Facebook. Bueno, actuando. ¿Y la elección de la protagonista cómo fue? ¿Qué pasó? Un saludito para Simena Martinoni. Ella se cree que es la actriz principal, pero en realidad soy yo. No, fue por Mauricio Pancho Percala, que es uno de mis músicos que toca la guitarra conmigo de Cabaquino. Me dijo, yo conozco una chica que tiene muy buena onda, es linda, va a andar para el video. Y me pasó el número, comencé a hablar con ella y me tiré una súper buena onda con el tema del video. Vamos a meterlo, no hay drama. Y bueno, la verdad que... Bueno, ¿cuánto tiempo lo grabaron? Dos días. ¿Dos días? No, la hubiera muy rápido, la verdad, es un genio máximo. Él vive en el Chaco, todo, todo. Y... Y me dijo, vamos a meterlo. Ella me había dicho hace mucho, cuando yo no tenía ni pensado vivir de la música, digamos, de lanzarme como solista. Vamos a un video, vamos a un video. Yo tenía que haber grabado cinco canciones mías, pero así acústico, nomás llamaba con el teléfono. Y él me dijo, vamos a hacer un video. Yo decía, sí, sí, vamos a hacer, vamos a hacer. Nunca le di. Y ahora como ya me lancé, digamos, y estoy cantando en los bares y todas esas cosas, le llamé y me dijo, wey, te decidiste al fin, encantado. Vamos a meterle. Y él solo con una cámara, ¿eh? Todo lo que vos ves, él solo con una cámara. No, muy bueno, muy bueno. La realización, la verdad, la fotografía. Las tomas, sí. Las tomas. Tiene una forma muy particular el de hacer las tomas, la verdad. Era ahí, en plena costanera, haciendo malabares. Sí, me pensaba a la tarde, o sea, estaba lleno. Bienísima la costanera. Y después si la gente me decía, te vi como eso, loco, la costa ahí. Bueno, fue parte del videoclip. Bueno, algunos amigos. Qué locura. Es súper difícil porque no podés parar el tránsito, viste, depende. Entonces cortamos 20.000 veces. Hasta que salga. Hasta que salió. Estábamos para un colectivo, para hacer una toma de que ella esté, yo arriba del colectivo, y que ella justo pase, yo quiero bajar del colectivo, cosas así. Nada. Muy loco el video. Pero vamos a hacer la próxima, vamos a hacer la próxima. Y vamos a salir en el video de qué tienes tú también. Ah, sí? Entre un poquito, sí. ¿Ya está o...? No, estamos armándolo. ¿Estás armándolo? Estamos de qué situaciones hacemos. Viste que el tema se lo puedo dedicar a muchas, como te publico, a muchas personas en el sentido de puedo dedicarlo a tu sobrina, a tu tía, a tu abuela, a tu novia, amante, lo que sea. Porque por lo que dice la letra, viste. Claro. Así que estamos ahí, laburando full. Qué bueno, eh. Bueno, Matías, ¿y el domingo también vas a estar presentando el Sombro Enredo? ¿Cómo viene el laburo? Sí, vamos a estar. Vamos a estar. Con Sepucay con el... Ya grabamos ante ayer la voz definitiva, eh. Así que vamos. ¿Qué tal quedó? Me gusta. ¿Eh? Queda lindo. Bueno, esto va a ser el domingo también, eh. Exactamente. Y bueno, vamos a estar un año más con Sepucay. Un año, un año. Va a ser el sexto, si no me equivoco. ¿Secto año? Sexto año. ¿Y cómo te sentiste? Ese lugar es bastante importante, digamos. No, me muevo ahí. No, pero más allá es importante, debe ser el sentir la gente ahí del carro del sonido. No, estar arriba es una locura. Más cuando lo que pasó fue que subí arriba del parlante. Sí, que iba disfrazado del parlazo y estaba arriba de un parlante. Dios mío. Ese momento fue... Hay videos en YouTube de cómo se siente estar ahí adentro del carro del sonido, inclusive. Bueno, y ese día fue una locura porque... ¿Viste que hace el show de la escuela de samba en el medio del corso de broma? Yo estaba abajo, o sea, arriba del carro, pero abajo en el sentido donde se canta, donde se toca, digamos. Claro. Y yo le iba al trombonista. Uy, sí que subo allá arriba, vos sí que subo. Yo vestido de payaso, ¿viste? No, hace una locura. Me decía, vos sí que subo. Estaba en la escuela de samba en el show. Yo iba a subir, le iba. Y cuando yo empecé a subir, la gente me miraba. Toda la tribuna era haciendo, ¿qué está haciendo este loco? Te tengo que poner el micrófono y me tiró el payaso con los zapatos así encima. Y agarré y me senté y cuando termina la escuela de samba yo digo, ¿qué está pasando acá en corriente arriba y todo el corso romero y las yumbas así mirando arriba. Quiero ver para qué vinieron cada uno de ustedes acá, vamos a cantar la voz samba. Y me temblaba todo, lógico. Me temblaba todo. Qué bárbaro. Y ahí empezó, cuando aparece esa... Claro. Sí, fue una locura. Bueno, Matías, trajiste guitarra. Vamos a escuchar algo, por favor. En vivo, Matías Gómez. Vamos a escuchar el sonrío, que es la canción del video. Después le presentamos, ¿qué tienes tú? Vamos. Siento algo en mi interior que va dando vueltas sin control y parece que lleva tu nombre. No sé cómo fue que sucedió, pero ahora en mí todo cambió. Despertaste aquel amor que dormía en mi corazón. Y ahora en las mañanas por pensarte, me levanto sonriendo, con ganas de volverte a ver. Y tenerte entre mis brazos, poder cuidarte a mi manera y amarte con todo mi ser. Sorrío. Estoy obsesionado y loco por ti, tanto que... Sorrío, de tan solo escuchar tu nombre. Sorrío, cada vez que sueño contigo. Sorrío, sorrío. Sorrío, de tan solo escuchar tu nombre. Sorrío, por sentirte aquí dentro mío. Continental. Muy bien, señoras y señores. Matías Gómez aquí con nosotros. Bueno, Matías, todos temas tuyos. Todos temas míos. El disco va a estar compuesto por 10 canciones mías, sí, de mi autoría. ¿Cuáles son los otros? ¿Los vas entregando así a...? Ah, te puedo contar. Nada, pero va a haber un sonrío, balayala, disimula, estar contigo, eres un bolero, también va a haber una balada que es con piano y voz, o sea, va a estar bastante variado, digamos. Y va a tener una canción que es la que compuse allá en la playa de Copacabana, en Río, que habla un poco de mi sueño, de mi carrera, un tema bien sentido, digamos, bien acústico, con cajón peruano, con goza. ¿Tenía nombre ya el título del disco? ¿Qué tienes tú, señor? ¿Qué tienes tú? Exactamente. ¿Cómo pegó que tienes tú? Impresionante. Ahora cuando salga el video lo vamos a difundir un poquito mejor. El video va a ser de, así, por ejemplo, de tomar ese, de los boliches, así, la gente cantando, qué sé yo, el otro día, la peña de los saludos. Estamos viviendo, sí. Estamos viviendo, si hacer ese estilo, o como te conté hoy, viste en la parte que dice, ahí dime tú que tienes ese tu cuerpito tan pequeñito, que me ha girado, sé, yo como una bebé, digamos, tendremos, como diciendo que soy un padre y del bebé, se le puedo dedicar a varios... No me sale la palabra en este momento. Cualquiera puede sentirse identificado. Exactamente, eso quise decir. Exactamente. Sí va a haber escenas, capaz, de una pareja, de un abuelo con su nieto y todo. Claro, no solamente hablar de amor en pareja, sino de familia. A mí, exactamente. Eso, muchas gracias. Ahí está. Tiene que contar para explicar mis canciones. Matías, estuviste en Río de Janeiro. Exactamente. ¿Cuántos meses estuviste ahí? 2015. Estuve, año pasado, sí. Siete meses en Río, después, otro año, conviví también, viví cuatro años en San Pablo. Fui allá, intentaba grabar el disco allá y por ahí qué motivo no se dio, me volví. Pero bueno, pero la experiencia de estar allí... Sí, fue impresionante. Cosas muy lindas, cosas muy malas, cosas... ¿De todo? De todo, de todo, de una punta a la otra, la verdad. Escuchame, y en... La experiencia es inolvidable. Todo, allá en Río, es Pagogi, que es Samba... Samba, Sertanello, Pagogi, Funky... Todo. Todo. La música más baja, digamos, es el Funky, el Pagogi, que se escucha en la favela. Sí. Ahí también estuve viviendo un tiempito. En el medio de los tiroteos, todo es una locura, eso es una... No te puedo explicar lo de película. ¿En qué favela estuviste? Una que se llamaba Quinchino. Ah, claro. Quinchino, sí. Ves todos los babos armados así en la esquina. O sea, no... Llevo pasando ahí. Exactamente. Pero así viene yo... Yo solamente canto, por favor. No, te canto. Ah, te tiembla todo lo que pasa por ahí. ¿Qué te parece? Una locura. Pero no, no me arrepiento de nada, de nada. En sí te puedo decir que la pasé demasiado bien. Fui a tocar abajo el pan de azúcar a la gorra, así. Tengo un video en el teléfono después de la gasolina. ¿Me cagaste o no? Sí. Ah, muy bien. Me acuerdo que daba mil vueltas por el lugar, porque hay turistas del mundo entero ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No me animaba? No sé por qué no me animaba. Ah, que sea lo que digo, es que yo agarro y pongo el gorro. Tengo el cartel ahí en la funda de la guitarra, vas a ver. ¿Y qué tocabas ahí? Y los temas portugués, que sé un poco, y los míos también. Y la gente pasaba y bailaba por el lado y me decían... ¿Qué más? Hasta que Marimero, cuando me pusieron los primeros cinco reales, caía la lágrima así. No sé, lo que pasa es que vos estás solo ahí, o sea, lejos de toda tu familia, amigo. Aparte te vas a hacer música brasileña, la de visitante, o sea, ahí viste que... Exactamente. Es muy loco, la verdad. No sé cómo me fui. Te animaste a una nueva experiencia, así que... Exactamente. Me hay de vuelta, de ojo, en cualquier momento. Por supuesto. Pero bueno, ahora me estaba yendo bien acá, gracias a Dios, así que... Quiero aprovechar este momento para mandar saludos a toda la gente que me sigue. La verdad, agradezco de todo corazón por los mensajes. Le apoyo siempre a mi familia, a mis amigos, a mis músicos, a mi productora, que es M Producciones también, que está me acompañando ahí. Así que, bueno... Bueno, encontraste mucho apoyo en Corrientes, ¿no? Sí, la verdad que sí, de a poquito. Que es importante. Sí, sí, la verdad... Es muy loco recibir mensajes en Facebook, por ejemplo, de gente que no conoces vos, diciéndote, me gusta tu canción, te felicito, seguí así. Bueno, ahí voy a responder un testamento, creo que es una gracia. No quería para nada. Bueno, mensaje, felicitaciones al ganador del premio Época. Qué loco, ¿eh? También, hace poco. Un premio que no me esperaba, la verdad. Me acuerdo que me mandaste mensajes, felicidades, Matías, y yo decía... Yo no sabía nada todavía. Me mando mensajes, felicidades. Y yo digo, ah, debe ser... Y por favor, yo soy el número uno, sabemos todo, ¿viste? Bueno, fiel seguidora de Matías, por más que sea de otra comparsa, jaja, arriba la verá Agustina, dice. Agustina, un beso para Agustina. ¿La seguidora? Agustina, a Ufracha, debe ser así. ¿Augustina Fracha? Agustina Fracha, un saludo para ella. Sí, otro saludo. Bueno, le pueden preguntar lo que quieran a Matías, 3794-855-5602. También en el Facebook de Carnavales al Día, ¿eh? Por supuesto, allí está Matías también con nosotros presentando este videoclip. Lo encuentran en YouTube, allí, Matías Gómez. Un saludo para mi papá también que está presente mirando ahí el programa. Ahí está, ahí está el video. Bueno, y se viene otro carnaval, Matías, y la presentación del disco, para después de los carnavales. Sí, 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 más tranqui, más, exactamente. Y darle la... Vamos a estar a favor con el ensayo de Zapucay. Zapucay. Creo que se va a haber hablado como él dijo hoy. Sí, sí, sí. No, todo bien con Zapucay. Ya, ya, ya. Muchas felicidades. ¿Y tenés algo preparado así para Zapucay o no? ¿Alguna sorpresa? ¿Otro payasito? ¿Vos no dijiste sorpresa? No puedo contar nada. Es que chico, una caja de sorpresas. Sin duda. Algo voy a hacer en el carro, tengo que inventar algo, ¿no? Imagínate que estábamos ensayando cuando Zapucay presentó el circo y un día cae el ensayo como loco malo. Vestido de payaso, en suelo. Muy bien. Cosas así, viste, que te dan un plus. Está bien, vale, vale la pena. Vale la pena. Bueno, Matías, ¿qué nos regalás? ¿Qué puede ser así algo lo que se te ocurra ahora? ¿Qué puede ser, Néstor? ¿Le regalás algo a la gente de Zapucay? ¿Ahora ya ha cantado? Lo que sea. Cuando aparece Zapucay, mi cuerpo no puede parar. Toda la gente se menea. Continental, corriente, si todo el mundo es de Zapucay. A verano. Nada, está todo bien. Un beso para la gente de Zapucay. Un abrazo. Vamos este año, ¿eh? Nada más. ¿Qué era lo que te hace? No, no. Te decía, este... ¿Qué tienes tú? Sonrío. ¿Cantamos qué tienes tú? Dale. Dale, vamos a hacer qué tienes tú. Toda la gente que está en su casa tiene que cantar, tiene que bailar. Como siempre dicen las radios, ¿no? De Remis, en el trabajo, en la costa negra, en la playa. ¡Vamos a cantar! Ay, dime tú que tienes tu mirada, que cuando me miras, me hipnotiza, me hechiza, me paraliza el cuerpo en tu grito. Ay, dime tú que tienes tu sonrisa, que cuando sonríes, localizas a las estrellas y a los ángeles del cielo. Ay, dime tú que tienes tu dulce voz, que cuando la escucho, es la canción más bonita de amor. Ay, dime tú que tienes en tu cuerpito tan pequeñito, que cuando lo miro, muero de amor. Ay, dime tú que tienes tú, que tan solo con pensarte, me da vuelta la cabeza y me acelera el corazón. Ay, dime tú que tienes tú, que tan solo en un instante, me has dejado locamente. ¿La sabe de esta parte? ¡Olele! 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 ¡Olelele! 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 ¡ contando y cantando estas canciones como siempre digo de cosecha propia de inspiración, de creación que es una composición, sí de un trabajo unas 50 canciones por ahí yo tengo más o menos, ¿cuánto te tardás en componer una canción? en que te inspirás decís, un pajarito, bueno, voy a ver hay canciones que te salen de un día para el otro hay canciones que empezaba un día porque estaba inspirado, yo siempre aprovecho cuando me agarra la inspiración, o sea si te sentás sin inspiración no te sale nada a mí me pasa eso personalmente, pero cuando me viene así aprovecho y me siento con la guitarra hay veces que me pasó, hay veces que te vas al baño a la madrugada cuatro de la mañana y tipo, te vienen los días con estribillos juntos, letras, todo, y bueno prendo la luz, me siento con la guitarra bueno, ¿y qué tienes tú? y sonrío, ¿en qué te inspiraste? ¿cómo te inspiraste? ¿en quién quieres? te juro que nadie te juro no tengo problema contarte si voy por alguien pero no te juro que nadie tengo canciones sí que me he inspirado exnovias, novias, todo, pero ¿entendrás a la exnovias, eh? ¿entendrás a la exnovias, eh? ¿le pegás un palito o no? tranqui nomás esos temas los vamos a otro programa, si querés escuchame, eh no, si te ponés me pongo a pensar en qué puede sentir una persona que le guste mucho a otra o que esté enamorado o que esté triste esa es mi forma que vamos a componer qué puede sentir y ahí empezás bueno, Matías este fin de semana ¿cómo viene tu agenda? este fin de semana tranqui estamos viendo si ya comenzamos a grabar ya los temas que faltan del disco sí así que tranqui la verdad que cerramos cerramos el año con la Peña Laroncito que estuvimos el sábado ¿qué pasó? impresionante un show muy lindo, la verdad costó mucho porque vinimos después del Bocha, viste como un festival de chamamés güey, que hacía Macaj dijimos no, pero la gente se enganchó entramos, sí, fue la verdad que me sorprendí bajé el escenario muy feliz muy contento sobre todo por como decías, ¿no? después de un proce como el Bocha exactamente bueno, por algo te pusieron después también porque sabían que salvaban ahí continuaban sabían que salían de payaso claro en todos lados salían de payaso bueno contámonos algo de Zapucay ya está el repertorio ¿cómo viene? estamos armando estamos armando ¿de qué se trata este repertorio? yo creo que me hace la semana que viene si no me equivoco sí, el lunes el lunes así que ¿cómo sabés que soy de la verdad? y porque yo estoy en la radio y me entero de todo ajá, bueno soy de la verdad pero tengo que hacer la audiencia cuando hablábamos de Zapucay tener que taparte lo oír ajá, bueno las marchas van a estar las marchas o sí no, la van a sacar de Zapucay las marchas creo que no, la han enganchado de marcha no 500 años y van a seguir con las nada, que con la verdad nada, que no, está bien no, yo apoyo apoyo las marchas viejas la verdad tienen que volver algunas también voy a decir la me fuego por ejemplo yo quiero que vuelva exactamente bien tiene fuerza eso sí está bueno pero hasta ahí nomás yo bromeo bajo un abrazo yo bailo con Zapucay tenés que bailar con la tribuna también dale ningún problema muy bien hasta paso en el carro con la navidad de payasa cuando esté pasando la avenida te quiero ver desde la tribuna saltando dale ningún problema bueno y qué tiene este para ustedes el look todavía no saben ni idea me mataste ahí la verdad me mataste ahí en eso con los anteojitos yo lo veo con los anteojitos redondos claro bien ochentosos siempre decimos vamos a salir todos de blanco decimos siempre después la luz nada de última vamos a ir al carro así bueno Matías muchísimas gracias gracias a ustedes fue un placer la pasé muy bien la verdad y espero volver pronto mañana por supuesto mañana no el lunes el lunes escuchá no después a cantarle Sam and Ray en enero todos te encuentran en youtube en youtube matías gómez sonrío nuevo videoclip y redes sociales como matías g oficial perfecto en twitter instagram facebook snapchat miradoras anote fotolog ahí está tenemos muchos mensajes para matías vamos a tratar también de cumplir saludos a mati un genio y un excelente compositor dice pedro antonio un grosso pedrito antonio señor saludo más mensajes matías gómez un capo cantando éxitos este nuevo año Néstor dice otro de los mensajes para matías sé que este año tiene la la responsabilidad de no hay algunos que imposible no hay algunos muy picantes sector femenino que no quiero meterme en problemas la verdad que lo de la peña me gustó mucho sí la verdad fue una locura fue un escenario nuevo para mí escenario nuevo y la verdad como te digo no me esperaba tantas respuestas de la gente tan positiva digamos la gente cantaba todas mis canciones casi bueno y de Brasil que tenés cuál es el repertorio de clásicos de clásicos de Brasil sí desde a poquito metiendo acá mis canciones pero la verdad que cuando volví a la fila arranqué con un acústico así lo llamé a Mar Sosa que es un guitarrista de acá y un cajón pero ahora no éramos tres y fuimos grabando la batería después batería te pide teclado y teclado te pide bajo y así terminamos y ahora estamos pensando en poner vientos ah se está por alguna super banda bueno estaba con Piliki Suárez Alejandro Montenero Pancho Percara Mauro Fernández y Jorge Ruiz Díaz y se va a integrar mi hermano de a poquito Lucas Gómez muy bien un saludo para ellos bueno una gran banda exactamente la verdad son músicos muy muy son unos gente grosos y quiénes te acompañan en la grabación del disco ellos también todos ellos sí todos lo estás acá en un estudio de corrientes sí en la casa de Pancho ah claro que Pancho tiene su exactamente también bueno Pancho estuvo el año pasado con Samba Don Fin también y forma parte de los carnavales de Montecasero saludito para la gente de Samba Don Fin sí estoy en Carumberá en Carumberá está full no me está dando bolilla por culpa de Carumberá vos también es impresionante saludos para Pancho Anita y Iván que están en su casa escuchando la radio bueno te pregunto por el tema de estos shows que se suspendieron a ustedes a los cantantes les afecta en algo no les afecta en algo y la verdad a mí sí un poquito porque la la pasamos yo veo parte del carnaval eso una lástima la verdad y nada más vos tenés que decir que vuelvo a los shows queremos shows queremos shows sí bueno Matías nos despedimos con vos te parece dale con lo que quieras buenos te estamos mirando por si la red Iván y Luis del Montaña saludos para Montaña dice mañana cumplimos cinco años y cinco meses de novio podemos participar sí por supuesto que pueden participar de los sorteos de Caterina Segovia nombre y últimos tres del documento Matías nos despedimos con vos gracias por venir mi viejo querido gracias a vos Néstor y a Florencia Florencia Valvis y tu nombre Victoria Victoria vamos a cantar una canción más del disco dale solo quiero verte hoy y mañana olvídate de mí no me escribas ni me llames porque para ti siempre fue así sí hoy desperté con ganas de verte pero pensándolo bien no sé si sería lo mejor para los dos recuerdo cuando para ti todo era un juego y ahora vienes aquí a querer enseñarme a amar en serio me di cuenta que es mejor estar como estamos me di cuenta que para ti no existe el amor solo quiero verte hoy y mañana olvídate de mí no me escribas ni me llames porque para ti siempre fue así solo quiero verte hoy y mañana olvídate de mí no me escribas ni me llames porque para ti siempre fue así un chinentado au vivo au vivo Matías Gómez gracias Matú muchas gracias a ustedes un beso para toda la gente de corriente buen carnaval para todos gracias señoras y señores nos vamos hasta el lunes Victoria Florencia segunda semana ya que hemos cumplimentado aquí en carnavales al día gracias a todos ustedes por los mensajes Iván 649 Luis 898 están anotados para el sotero de maquillaje de Catalina Segovia un beso a Mati de Keca lo estoy escuchando Keca gracias a todos bueno acá muchos mensajes que Matías cante el samba de Pantera Negra dice uuuh Pantera Negra eso lo hablamos más de libro libro no? bueno señoras y señores muchísimas gracias a todos el lunes a las 2 de la tarde vuelve carnavales al día para hablar de lo que más nos gusta y seguir aquí acompañándolos a ustedes en las siestas de corrientes en este verano 2016 gracias a Verónica Echesárraga al señor Oscar Ferreira a Kike Romero en los estudios de Telenor y recuerden que después vamos a seguir con más suerteos reiteramos los nombres de los ganadores relativamente tenemos Mirta 495 Joaquina 276 y Carla 767 el lunes a las 2 de la tarde vienen a buscar sus premios chau gente que la pasen bien preparate ya comienza el clásico del verano notas entrevistas y todas las novedades de las comparsas y agrupaciones musicales a partir de ahora 2 horas de puro carnaval viví la pasión de la máxima fiesta de los correntinos carnaval preparate 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 Gracias por ver el video.